de la pelota internándose Cristaldo, va al paraguayo, le pega a Cristaldo, rebote para Riquelme, gol, 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 gol de All We're Ready, con todas las libertades Cristaldo, nadie fue a tomar su marca, el remate para que dé rebote Rodrigo Vanegas, y en la sobra donde debe estar el goleador para aprovechar, convierte Marco Riquelme a los 77 minutos, su gol número 18 del torneo, y el tercero para confirmar plenamente la victoria millonaria en Tarija. Se van liquidando las acciones, y la amplitud en el resultado, Always entiende que puede haber un triple empate, que necesita la mayor cantidad de goles, y para eso también tiene el máximo goleador de la Copa, Tigo, Marco Riquelme con su voluntad, con su personalidad de 9, siempre parado donde debería estar el rebote de Vanegas.